¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos sigan acompañando en este curso de Moodle en su versión 3.03 En este video vamos a crear un curso dentro de alguna de las categorías que nosotros ya generamos previamente en los videos anteriores Bienvenidos nuevamente al video número 8 de esta colección de videos Que tentativamente me parece que va a llegar más o menos como a 20, 22 videos de este curso, si no es que más Si aún no cuentas con tu plataforma, te comento que si quieres una plataforma en la que quieras llevar a cabo tus prácticas Y a lo mejor agregar de 1 a 5 estudiantes para que estén interactuando con ella Te comento que puedo ofrecerte plataformas de este tipo por 199 dólares Entonces esta oferta está por tiempo limitado Con 199 dólares tú vas a tener tu plataforma para practicar Agregar de 1 a 5 estudiantes o a lo mejor un poquito más para que ellos interactúen de manera simultánea contigo Te ofrezco la configuración de la plataforma, te ofrezco dominio y te ofrezco hospedaje Durante un año por solamente 199 dólares Es una oferta que espero que no dejes pasar de lado Para que así lo que veas tú en este curso que estamos trabajando Puedas implementarlo de manera directa en tu propia plataforma Y con tus propios estudiantes Bien, vamos a acceder a nuestra plataforma Para poder crear los cursos Esta es la página inicial En la parte inferior solamente tengo las categorías de los cursos Aún no tengo cursos Por eso es que estas categorías aparecen con un cero Acá arriba, ya lo ven No tengo cursos todavía Por eso es que estamos de esta manera Bueno, voy a acceder Con mi usuario Y mi contraseña Y para empezar a crear los cursos Voy a irme a el bloque de administración A la sección administración del sitio A cursos Y a gestionar cursos y categorías Dentro de esta sección Voy a Seleccionar Esta opción Crear nuevo curso Y lo que se van a encontrar Ustedes es un formulario Para poder generar ese curso En nombre completo del curso Vamos a colocar el nombre Que ustedes le quieren dar A este curso En este caso Vamos a crear un curso Del módulo profesional Número 3 Que se llama Administra Información En entornos En línea Acá ustedes estarían colocando El nombre de su materia De su asignatura Posiblemente vamos a colocar Un nombre corto Para este curso Ese nombre corto Nos va a servir a nosotros En caso de que nosotros Queremos agregar usuarios De manera masiva Dentro de ese archivo CVS Que nosotros generemos Ahí va a existir un campo Llamado Course Y este nombre corto Que nosotros manejemos acá Es el que vamos a asignar En ese campo Haciendo eso De manera automática Vamos a inscribir A ese estudiante En un curso Que nosotros Hayamos definido De manera predeterminada Voy a dejar este Este nombre corto Módulo profesional 3 Administra Información En entornos En línea La categoría A la cual va a pertenecer Este curso Va a ser la categoría De comunicación Va a tener como inicio Del curso El día de Hoy 5 de mayo De 2016 O en caso de que ustedes Quieran asignar Alguna otra fecha Lo pueden hacer Desde este calendario Y acá vamos a asignar Un número De identificación Del curso En resumen Del curso Acá Algunos se acostumbran A irse A su plan De estudios A su plan De estudios Y de ahí Sacar esa información Entonces voy a hacer Algo similar A eso Yo doy Módulo profesional A la carrera De técnico En informática Y actualmente Estamos utilizando Este Documento Bajo el acuerdo 653 El módulo profesional Que ahorita vamos a Trabajar En este curso Es el módulo 3 Que se llama Administra la información En tornos en línea Vamos a irnos A esa A esa sección Dentro de mi plan De estudios Y de ahí Voy a rescatar Lo que me está pidiendo Moodle Que es El resumen Del curso Vamos a ver Voy a copiar Esta información La voy a pegar Con el mismo estilo Bueno Para que no me pegue Ese estilo Lo que voy a hacer Es irme a Word En Word Pegar Esa información Seleccionar Esa información Borrar El formato Copiar Esa información Irme a Moodle Y pegar acá Esa información Ahí está Al finalizar el curso El estudiante Será capaz de Elaborar O realizar Estas competencias Bien Acá puedo Colocar algunos archivos Que estén disponibles Para el curso Los archivos Permitidos Para el resumen Del curso Van a ser Solamente Imágenes Estos serán Mostrados En la lista De cursos Junto con el resumen Entonces Vamos a cargar A continuación Una imagen Relacionada Con esa carrera De informática Y con ese Módulo profesional Voy a buscar Alguna imagen Que se apegue Con lo que vamos A trabajar acá Voy a buscar Esa imagen La tengo almacenada Por acá En esta carpeta Aquí está La elijo Y la subo Tenemos ahí Un archivo De tipo imagen Que se va a visualizar En el resumen Del curso Posiblemente Algo muy importante El formato Del curso Acá podemos Tener cuatro opciones En cuanto al formato Formato de actividad Única Formato social Formato de temas O formato semanal Regularmente Los cursos Se manejan En estos dos Últimos formatos Ya sea por temas O en formato semanal Pero vamos a conocer En qué consisten Los dos primeros El formato De actividad única Se refiere A O nos sirve Para mostrar Una única actividad O recurso Por ejemplo Un examen O un paquete SCORM En la página Del curso El formato social Nos sirve Para mostrar Un foro En la página Del curso El formato De temas Nos permite A nosotros Configurar Nuestro curso Separado En secciones Temáticas Y el formato Semanal Nos permite A nosotros Configurar Nuestro curso Organizado En secciones Semanales Con la primera Semana A partir de la fecha De inicio Del curso Para este ejemplo Vamos a utilizar El formato Semanal El número De secciones Se refiere En este caso Al número De semanas Que queremos Para este curso Voy a generar Un curso De solamente Cinco Semanitas En secciones Ocultas Podemos Configurarlo Para que se muestren O sean Totalmente Invisibles Vamos a elegir La segunda Opción Para que no se Visualicen Las secciones Ocultas En aspecto Del curso Podemos Nosotros Mostrar Todas las Semanas En este caso En una sola Página O mostrar Las semanas En una página De manera Individual Acá Voy a elegir La primera Opción Para que todas Las semanas Aparezcan En una sola Página En cuanto A la apariencia Con respecto En primer lugar A si quiero Forzar El idioma Para que Mi curso Aparezca En inglés O en español Si tú eres De otro País Seguramente Por acá Te aparecen Otras opciones Voy a Para este ejemplo Seleccionar Que mi curso Sea en inglés Porque quiero Que los chavos También Se ejerciten En ese Idioma Bien Acá voy a Configurar Los ítems De noticias A mostrar Voy a dejarlo En 5 Acá también Puedo configurar Si quiero que los estudiantes Visualicen su libro De calificaciones Yo quiero que Si lo hagan En mostrar reportes De actividad También quiero que Se muestre El reporte De la actividad O de las actividades Que hace referencia A lo siguiente Dice Los reportes De actividades Están disponibles Para todos los participantes Que muestren Sus actividades En el presente curso Al igual que Las listas De contribuciones Estos reportes Incluyen Una detallada Bitácora De los accesos Bien Ahora vamos a irnos A la sección De archivos Y subidas En esta sección Vamos a poder Configurar Y limitar El tamaño De archivos Que los usuarios Van a poder subir Este Límite máximo Va a depender De lo que De lo que tú tengas Configurado En el archivo De PHP O en tu configuración De PHP En mi caso Tengo Como límite Máximo El de 32 MB Y bueno Es el Tamaño máximo El que yo voy a seleccionar Para los archivos En este curso Acá en el apartado De grupos Puedo yo Trabajar Sin grupos Con grupos separados O grupos visibles Acá quiero Hacer Una pequeña pausa Y vean ustedes Que el modo grupo Puede ser De alguno De estos tres niveles Si ustedes Seleccionan Sin grupos Todos los estudiantes Que estén dados De alta En este curso Van a formar Parte de un grupo Grandísimo Si ustedes Seleccionan Grupos separados Cada estudiante Solo puede ver Su propio grupo Y los demás Estudiantes De otros grupos Van a ser invisibles Para este estudiante Si ustedes Seleccionan Grupos visibles Cada estudiante Trabajará Dentro de su grupo Pero también La información De los demás Estudiantes Que forman Parte de otro grupo Van a poder Ser visibles Por este estudiante Acá va a depender De cómo quieras Manejar tus grupos Para poder Seleccionar Esas tres opciones Yo voy a seleccionar Grupos separados Para que cada uno De los grupos No pueda ver Información De los demás grupos Bien Enforzar El modo de grupo Voy a seleccionar Que sí Para que todos Los estudiantes Se manejen En grupos La siguiente sección Hace referencia A si yo quiero Cambiarle el nombre A los roles Que se van a manejar Para este curso Por ejemplo La palabra Para manager La palabra Para creador de curso Para profesor Para estudiante En mi caso No quiero Renombrar Ninguno de esos roles Quiero que los nombres Que me aparecen acá Sean los que se utilicen También en mi curso Por último Para terminar Con la creación De este curso Vamos a irnos A la sección De marcas Acá en marcas Vamos a escribir Algunas Algunas palabras Clave Que definan A este curso Este curso Este curso Es de informática Entonces voy a Seleccionar informática Coma Voy a indicar Que se trata Sobre Entornos En línea Es un curso Es un curso De computación Etcétera Aquí van a asignar Ustedes Múltiples Tags O marcas Bueno Después de configurar Este formulario Con estas opciones Voy a darle clic Al botón De guardar cambios Y mostrar Para observar El curso Que yo acabo De general Y vean ustedes Que ya estoy Dentro del curso Y como indiqué Que quería Que se forzara Al idioma inglés También el panel De administración Del profesor Aparece en inglés Voy a irme Ahora Al Dashboard Vean ustedes Acá No afecta En nada Porque aquí Ya estoy Fuera de mi curso Voy a Cerrar sesión Para ver Lo que va a observar Un usuario Cuando entra Por primera vez A mi A mi curso Vean ustedes Aquí está El nombre Del curso Aquí está La presentación O descripción Del curso Y acá Tengo la imagen Que yo cargué Y que Como les había indicado Dije que Iba a estar Disponible aquí En el resumen Del curso Ahora Chequen ustedes El cambio Que tenemos Acá en categorías Este curso Lo generé yo Dentro De la categoría De comunicación Por lo tanto Ahora Comunicación Ya tiene Ese Numerito Ya lo tiene En número 1 Porque dentro Ya tiene un curso Perteneciente A esa categoría Voy a acceder A este A este curso Coloco mis datos De acceso Y observen ustedes Tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Semanitas El formato Que yo Configuré Para este curso Es un formato Semanal Por lo tanto Tengo acá Cinco semanas Empezando Desde el día En que nosotros Estamos diciendo Que queremos Que este curso Este vigente Entonces Este curso Empieza a partir De hoy Cinco de mayo Vean ustedes Esta es la fecha De hoy Cinco de mayo Y la primera semana A partir de este día Termina El once de mayo Es decir Los siguientes Siete días Acá está Cinco Siete La otra semana Es del doce Al dieciocho La siguiente Es del diecinueve Al veinticinco La siguiente Del veintiséis De mayo Al primero De junio Y la última Semanita Para este curso Es del dos De junio Al ocho De junio Entonces Allí está Nuestro curso Configurado Vean ustedes Que fue Muy sencillo Crearlo En el siguiente Vídeo Vamos a ver Cómo crear Un curso Utilizando el formato Por tópicos O por temas Y Pues más que nada Para ver La diferencia Entre Ese formato De curso Y este Que nosotros Configuramos acá Que es el formato Semanal Bien Espero que este Vídeo Te haya sido De utilidad Nos vemos En la próxima